Bueno, pues así las cosas y mientras tanto aquí en la capital, el secretario de desarrollo económico del DF, Salomón Chertovinsky, dijo que se mantendrán los programas de apoyo para los comerciantes de la colonia tabacalera que han sido afectados por el campamento de la CENTE, la coordinadora que está instalado en la explanada y alrededores del monumento a la revolución. Veremos con mucha atención los próximos días cuál es el rumbo que toman estas protestas para ver que la actividad comercial pueda recuperarse con normalidad. Ya estudiamos y ya tenemos un modelo que ha funcionado en otros momentos, que viene desde líneas de crédito emergente que ya se han dado, ya los han aprovechado algunos comerciantes, seguro de desempleo para quienes laboran.